Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con un Mineco Nona Kukoronichiru. Episodio 7, seguimos avanzando en la trama, aquí con nuestro nuevo protagonista, Will, intentando descubrir qué está pasando. Y vamos a continuar la historia. Os recuerdo, en la caja de descripción tenéis los enlaces a mis redes sociales, a la tienda Anime Shop, donde se vende ropa y merchandising de anime, otaku y tal, por si le queréis echar un vistazo y el botón para uniros como miembros del canal, por si me queréis apoyar por esa vía. Ya sabéis, si lo hacéis, pues accederéis con antelación a mis vídeos, entre otras cosas. Y ahora vamos al lío, ¿no? Bueno, no me acuerdo con quién estaba hablando Will, ahora lo veremos. Y dice, lo entiendo. Es suficiente. Ustedes pueden turnarse para tomar el escritorio de la recepción. Ah, vale, sí que estaba hablando con Kanon y Shannon, y al parecer no pueden estar los dos personajes juntos. Lentamente Will bajó su mano. A ver. Que claro, la voz estaba muy alta. Gracias por entender, el brillo se desvaneció lentamente de la palma de Will. Esa incomprensible tensión se desvaneció por completo como un cubo de azúcar en agua. Pero nada cambió desde el principio. Las expresiones de Will y las expresiones de Shannon eran las mismas de siempre. ¿Ya te vas? ¿Ya te vas? Unos pasos se acercaban a ellos, era Lyon. Solo estoy aquí parado, hablando. Quería preguntarle algo. ¿Qué puede ser? ¿Encontraste lo que buscabas? Ah, sí. Estoy honrada de haberle servido. Es una pena. Si estabas buscando una sombrilla, te habría conseguido una enseguida. ¿Convenciste a Kinzo? Le dije que un raro huésped lo quería saludar. ¿Dice que te verá? ¿Le dijiste que le quería preguntar acerca de Beatriz? ¿No es ese tu trabajo? Con una mirada maliciosa, Lyon se dio la vuelta. Will se rascó la cabeza y se encogió de hombros, pareciendo molesto. Ah, bueno. Supongo que obtendré una oportunidad de probar esto. Will abrió su mano derecha y se la mostró a Lyon. Era solo su mano, sin algo remotamente destacable. Lyon inclinó su cabeza hacia un lado, buscándole el sentido a ese extraño movimiento. Buen trabajo. Espera, tu nombre era... Es Shannon. Es cierto, Shannon. Por favor, toma el escritorio de la recepción. Asegúrate de mantenerte cálida. Muchas gracias, Lyon-sama. Shannon se inclinó en respuesta a las palabras amables de Lyon. No había ni rastro de tensión en sus modales. Vamos, Will. No te gustaría perder esta oportunidad. El humor del líder cambia más rápido que el cielo de otoño. Buena suerte. Allá vamos. Allá vamos. Traje a Willard-san. En el cuarto VIP se encontraban Kinzu y Genji. Kinzu estaba recostado en una silla con los ojos cerrados como si estuviera en un sueño agitado. Amo. El invitado ha venido a verle. Kinzu slowly opened his eyes. Kinzu lentamente abrió sus ojos. Estaban rojos por el llanto. Sus ojos se recobraron y lentamente se posaron en Will. Yo soy... Mujeromilla Kinzu. Will. Yo soy Willard. Permítame expresar mis condolencias. Así que has venido al funeral de Beatriz. ¿Quién eres? No soy nadie. No tengo conexiones con nadie. No pienses mucho en ello. Te dolerá la cabeza. ¡Oy! Le pido que elija sus palabras con un poco más de cuidado. ¡Qué extraño invitado! Bueno, ¿qué necesitas de mí? Beatriz. Quería preguntar acerca de Beatriz. ¿Qué? La mirada de Kinzu se volvió severa. Leon se sintió un poco confundido y se preguntó por qué ese hombre tenía que ser tan directo. ¿Por qué preguntas? Sabes que no eras nadie. ¿Por qué quieres saber acerca de Beatriz? ¿Cuál es tu propósito? Como no soy nadie, puedo escuchar tu historia abiertamente y hacer un registro de ella. Probablemente tirás de este mundo en poco tiempo. Si mueres sin decir nada sobre Beatriz, tus hijos adornarán a Beatriz con las historias que ellos quieran y escribirán eso en sus memorias. ¡Me entretienes, chico! ¿Piensas que puedes escribir mi testamento por mí? Pero eso no es asunto tuyo. Beatriz es solo mía. No importa lo que nadie diga. Nadie puede deshonrarme a mí y a esa historia. Lo que ellos digan no tiene importancia. No importa cuánto lo malinterpreten Krauss y los demás. No será doloroso o molesto para mí. Willard-sama. Al amo no le gustan los testamentos. Él no es de abandonar algo mientras siga vivo. Probablemente sea cierto. Pensé que sonaba un poco impropio de ti. La capacidad de luchar durante el tiempo que vivimos es lo que nos hace humanos. ¿Piensas que me daré por vencido tan pronto y dejaré atrás un testamento? ¡Qué ridículamente absurdo! Sí, eso suena un poco más propio de ti. No es de tu estilo pedirle a alguien que escriba sobre el pasado solamente porque crees que morirás pronto. Sabemos cuánto amabas a Beatriz-sama. Eres el modelo más digno de respeto que nosotros conocemos y un ejemplo a seguir para nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. Por favor, guía a nuestras errantes almas y dinos cuánto la has amado, abuelo. ¿Cómo fuiste capaz de vivir con tanta fuerza por su amor? ¿No puedo pedirte que nos guíes mostrándonos la fuerza de ese amor? ¿Eres bastante hábil en esto? ¿Es tu culpa por tener tan poco tacto? Chico, ¿qué sabes acerca de Beatriz? Una persona realmente ignorante no debería interesarse en absoluto. Pero hecho de que conozcas el nombre de Beatriz muestra que sabes algo. Buen punto. La Beatriz que yo conozco es la mujer que amaste, es la que conociste antes, incluso de que la mansión de Rokenjima fuera construida. De todos modos, ella probablemente se ha ido de este mundo dejando atrás una hija. Esa es la chica que fue criada en Kuwadorian. Oh. Willard-sama, no hay ningún edificio conocido como Kuwadorian en Rokenjima. ¿Ese nombre? ¿Kuwadorian? Lo mencionaste también cuando estábamos hablando con Rosa Obasan. ¿Qué significa eso? Ya deberías tener una idea. Es el nombre de la mansión escondida en las profundidades del bosque donde la hija de su amante vivía. Interesante. Así que en verdad conoces el nombre de Kuwadorian. Continúa. Has despertado mi interés. Quinzo se encogió de hombros y sonrió. La que vivía en Kuwadorian era probablemente la hija de Beatriz. Sin embargo, parece que no la considerabas así. Vaya. Entonces, ¿cómo la consideraba? Cuando Ushiromiya Rosa fue a Kuwadorian, Beatriz le habló un poco sobre ella. En esa conversación ella se refirió a ti como Quinzo. Lo mismo pasó cuando habló contigo directamente. Aunque dijo que pensaba en ti como un padre, no te llamó padre. O no te llamaba así. O no tenía permitido llamarte así. Eso solo puede significar una cosa. ¿Y eso qué sería? Reencarnación. No considerabas a tu hija como un niño que Beatriz dejó atrás. Creíste que la Beatriz muerta había revivido en un nuevo cuerpo. Genji, una vez en el pasado les hablaste a Natsuhi y varios miembros de la familia, afirmando que nunca había existido un hijo entre Quinzo y Beatriz. No recuerdo haber dicho eso. Por supuesto, el Genji de este juego probablemente no se acordaría de eso. Sin embargo, cerca del final del primer juego, cuando los supervivientes se habían reunido en el estudio de Quinzo, le preguntaron a Genji si Quinzo y Beatriz habían tenido un hijo juntos. Y él, lo negó, diciendo, no he oído nada sobre algo como eso. Eso pudo haber sido una mentira, pero en cierto modo era una respuesta perfecta para uno de los confidentes de Quinzo. Después de todo, a los ojos de Quinzo, ella no era una hija, sino Beatriz, renacida. Will, no tengo ni idea de lo que estás hablando, pero no te dejaré calumniar al líder de la familia. Esto no es una calumnia, es un razonamiento. Sin embargo, entiendo el corazón. En tus ojos, Beatriz era la mujer que más amabas. Ella se mantuvo así incluso después de la muerte por toda la eternidad, sin desvanecerse en lo más mínimo. Dudo que pensases en ella como Beatriz renacida en el momento de su nacimiento. Sin embargo, no sería extraño si comenzases a preguntarte si esa niña, cuyos ojos azules y preciosos, pelo rubio, te recordaba a una joven Beatriz. En realidad, fuera Beatriz renacida, Amo, ¿debería arrastrar a este grosero niño fuera? Preguntó Genji a Quinzo. Por un momento, Quinzo bajó la cabeza en silencio como si estuviera recordando algo de su propio pasado. Tu hija llegó a ser hermosa y casi idéntica a su madre. Debiste estar en éxtasis. Sin embargo, dudo que estuvieras completamente satisfecho por esto. Después de todo, a pesar de que para ti ella era Beatriz renacida, ella no se sentía de esa forma. ¿Cómo puedes saber eso? Cada vez que la llamaban Beatriz, ella tenía un sentimiento que no podía quitarse de encima. Sentía como si algo que estuviera fuera de lugar. La gente nunca siente que haya algo fuera de lugar con respecto al nombre que ha recibido al nacer. Sin embargo, ella sí sentía eso. Eso debe significar que ella sabía que el nombre de Beatriz no era el suyo. En Kuwadorian, ella les preguntó tanto a Quinzo como a Rosa quién era ella. ¿Quién soy? Todo el mundo me llama Beatriz. Y parece que en verdad se trata del nombre de una gran bruja, como tú dices. Pero esa no soy yo. Yo no puedo usar magia. Yo simplemente tengo el alma de esa bruja que está encerrada dentro de mi cuerpo. Su memoria habría regresado. Y ya debe haber sido Beatriz renacida. Su memoria volvía poco a poco. Mis ceremonias mágicas estaban ayudándola a recuperar sus memorias poco a poco, una por una. ¿Lider-sama? No hay necesidad de sorprenderse. Si juntas la información de todos los juegos hasta el momento, esta es la respuesta a la que te lleva. La Beatriz del nivel superior habló de esto. Como una metáfora, ella dijo que Quinzo se rehusó a dejar que el alma de la bruja escapara incluso después de su muerte. Y en su lugar lo atrapó. Y la encerró en un cuerpo de carne. Ella también dijo que su poder y su memoria habían sido sellados. Si une su interpretación con esta teoría, todo tiene sentido. Hola, Sama. Gracias a una poderosa ceremonia mágica, el amo tuvo un niño renacido de la fallecida Beatriz Sama. No puede negar eso. Lo voy a negar a la cigüeña. Y no planeo poner en duda la profundidad del amor de Quinzo hacia esta mujer llamada Beatriz. La manera en que un hombre muestra su afecto a un hijo, quien es el único recuerdo viviente de su madre, no es asunto de nadie. Si ella fue pareciéndose más y más a Beatriz, y el amor de Quinzo dio lugar a una nueva y especial emoción, me parece una reacción muy humana. ¿Tú piensas que puedes entender mi amor? No estoy calificado para entenderlo. Sin embargo, tampoco estoy calificado para negarlo. Beatriz, por favor, perdóname. Quinzo sollozó en silencio por un momento secando sus lágrimas. Por el amor, creyó que era Beatriz renacida y la trió de esa manera. Sin embargo, en algún lugar de su corazón pude que haya sentido remordimientos, que le decían que estaba forzando sus emociones sobre alguien que no era realmente Beatriz. Entonces, la Beatriz de Cuba, Dorian, tuvo una invitada inesperada, Rosa. Esa mujer no podía creer que ella era la Beatriz que Quinzo deseaba. No podía soportar el hecho de que no sabía quién era y quería escapar al mundo exterior. Entonces, cayó por el acantilado y murió. Genji se hizo cargo de esa muerte que no podía volverse pública, muy discretamente. Los funerales no son para los muertos. Existen para que los que están vivos puedan romper sus lazos con los muertos. Tú nunca pudiste hacer eso. Por eso, se quedó dentro de ti, inflamándose. Beatriz. Abuelo. Perdiste a la hija de... No. Perdiste a Beatriz dos veces. Incapaz de mostrar ese dolor lo mantuviste encerrado en tu corazón. Y con el tiempo se inflamó y se convirtió en locura. Eso es lo que motivó tu anormalmente fuerte interés en el oculto en tus últimos años. Beatriz. Beatriz. ¿Por qué? ¿Por qué me alejaste dos veces? ¿Ya dale un poco menos de volumen? Tu sonrisa. Ese precioso pelo. Esos ojos. ¿Por qué moriste en mis brazos no una, sino dos veces? ¿Es eso cuánto? ¿Cuánto de...? Ahora Quinzo no intentaba ocultar sus sollozos. A veces se rascaba la cabeza en señal de angustia. A veces se enfrentaba a los cielos como un cantante de ópera. Quinzo gritó una y otra vez repitiendo el nombre de Beatriz. En ese momento se oyó un sonido débil de una puerta cerrándose. Cuando se dieron vuelta, ella estaba allí. Kumasawa había aparecido. Si ya saben tanto, quizá nosotros podríamos contarle el resto. Aunque si ya saben tanto, no creo que haya nada más que contar. No. Debemos decírselo. Como mujer, yo siempre he pensado que el corazón de la Beatriz de Kugadorian es una historia que debe ser contada. Y ahora, ¿alguien digno de escucharla ha aparecido? Creo que es el momento de contarlo todo sin reservas. Kumasawa-san, ¿sabes algo? ¿Sobre Beatriz? Por supuesto que sí. En el cuarto juego tenemos el testimonio del capitán del ferry diciendo que Kumasawa entraba y salía de Kugadorian. Yo apostaría que Kumasawa tenía diferentes turnos de trabajo en la mansión y Kugadorian. Había una niña joven que necesitaba que la cuidasen. Kumasawa, con su larga experiencia en el cuidado de niños, debió haber sido de inmenso valor. Es correcto. ¿Podría hasta decir que eras una odriza? De ninguna manera. No puedo creerlo. Así que, ¿todo lo que Wilson está diciendo es la verdad? Sí, es un hecho. Había una mansión secreta construida en el lado contrario de la isla para Beatriz Sama. ¿La existencia de Kugadorian es la verdad? No sé cuándo se casó Kinzo con su esposa oficial, pero cuando Kinzo ya tenía una enorme reserva de riquezas y había comprado toda a Rokenjima, construyó dos mansiones y preparó dos vidas separadas. Los hijos de Kinzo habían sido conscientes de las excentridades clandestinas de Kinzo en ese momento. Probablemente no había sido fácil crear dos vidas separadas. Además, la esposa de Kinzo había sospechado y había husmeado todo el tiempo. El amo iba a Kugadorian todo el tiempo que le era posible. A veces iba fingiendo que se trataba de un viaje de negocios y pasaba varios días allí, atesorando el tiempo que pasaba con Beatriz Sama. No era simplemente una relación de padre e hija. A veces podías ver un poco de su gran amor por la fallecida Beatriz Sama y era reconfortante. La manera en que lo dices hace que parezca como si él a veces la tratara. Como una sustituta de Beatriz. Ajá. Si ha sonado de esa manera, discúlpame. Beatriz Sama probablemente aceptó el amor de su padre. Sin embargo, no voy a negar que a veces era forzada a sentir un amor que ella no atendía. El tono que empleó Kumasawa sonó como si estuviera regañando a Kinzo. Como madre que había criado muchos niños, Kumasawa probablemente había visto que el amor de Kinzo a veces era del tipo equivocado. Sin embargo, cuanto más se parecía a su madre, más distorsionado y retorcido se volvía el corazón de Kinzo. Debido a su profundo amor, se volvió muy, muy retorcido. Estás en lo correcto al regañarme, amiga mía. Entiendo. Mi amor es eterno, inmortal. Sin embargo, debo reconocer que vertí ese afecto en la persona equivocada. Abuelo, espera, ¿no querrás decir? Leon Sama, todos los humanos de este mundo están atados los unos a los otros. Incluso si no son conscientes de ello, siempre hay algún tipo de lazo. Esos lazos se envuelven alrededor de la gente y los juntan. No puede ser. Abuelo. Tal como lo había hecho Kinzo, Leon se secó las lágrimas y miró al suelo. Aparentemente, la verdad había sido demasiado sorprendente para que Leon pudiese aceptarla. Amo. ¿No es hora de hablar? Ya veo. Así que ha llegado la hora, amigo mío. A menos que nos lo digas, la verdad nunca se volverá clara. Amo. Creo que tienen la calificación y el derecho a saber. Lo sé. Quizás en este día de mi caprichoso funeral desde el cielo, Beatriz me ha dado una oportunidad para espiar. Perdóname por no contarte esto antes. Después de un profundo respiro, Kinzo finalmente bajó las manos que habían estado cubriendo su rostro. Y miró a Will. Y a Leon con sus ojos rojos. Abuelo. Escucha también, Leon. Invitado. Willard, ¿verdad? Sí. Te doy las gracias por brindarme la oportunidad de hablar sobre la verdad mientras puedo. Seguramente seas un mensajero del cielo enviado por Beatriz. Tienes mi gratitud. Beatriz no es la que tienes que agradecer. ¿Fue alguna bruja? Bueno, supongo que las dos son brujas. No me importa quién fue. Se me ha otorgado una oportunidad. Eso es suficiente. Gracias, Willard. Kinzo lentamente se puso de pie y le tendió la mano derecha. Le estaba ofreciendo estrechar las manos. Debía ser la manera en que Kinzo expresaba su gratitud. Will respondió. Entonces las dos manos se agarraron con fuerza una a la otra en silencio. Cuando lo hicieron, una luz brillante salió por la brecha entre las dos manos. Will sintió como si algo del tamaño de un grano se hubiese grabado en su palma. Era ese poder que Verkantel le había otorgado. La luz se hizo más y más brillante. Sin embargo, parecía que Kinzo y los demás no podían verlo. Ahora hablaré. Yo conocí a Beatriz. Beatriz Castiglioni, justo antes del fin de la guerra. Ella vino del otro lado del mar. Vamos a escuchar un... Vamos a ver un flashback sobre Beatriz y el pasado. Estaría interesante. ¿Cómo se parece este personaje a Batura? Es que tiene además la misma expresión. Hace varios vídeos, en algún momento, dije que no me extrañaría que de alguna forma Batura fuera Kinzo de joven. Lo mencioné y ahora que estoy viendo esta imagen se me refuerza esa loca teoría. Bueno. Entonces, ¿tú eres Kinzo? Así se veía el abuelo en el pasado. He visto fotos. ¿Pero qué rayos? Es el poder de expectación que Berkantel me dio. No intentes entenderlo. ¿Me dolerá la cabeza? Estás aprendiendo. Una vez, Genji le dijo a Batura que se parecía a Kinzo en su juventud. Efectivamente, aunque el Kinzo joven no era exactamente igual que Batura eran muy similares. Permíteme presentarme otra vez. Permíteme presentarme otra vez. Yo soy Ushiromiya Kinzo. ¿Abuelo? Incluso la voz se asemejaba a la de Batura de alguna manera. Claramente Batura había heredado la sangre de Kinzo más que cualquier otro. Yo no quería ser el líder de la familia Ushiromiya. El que yo fuera elegido como líder no fue más que una broma del destino. En el gran terremoto de Kanto, quienes estaban a cargo fallecieron, y tú fuiste elegido entre los familiares lejanos. Es correcto. Después de todo, el abuelo era sabio pese a su juventud, y ya poseía una dignidad adecuada para el liderazgo. Ridículo. Esos ancianos codiciosos se preocupaban por sus intereses personales y no podían decidirse por un nuevo líder. Era tan tonto como discutir sobre quién debería ser el nuevo capitán de un barco que se hunde. Así que, ya que tú no tenías conexiones con nadie en la familia principal, fuiste seleccionado de la nada. Es por los dedos de mis pies. Si tan solo hubiera tenido un dedo menos en cada pie, mi vida podría haber sido muy diferente. Hostia, es verdad, siempre dijeron que tenía seis dedos en los pies. En la familia Ushiromiya, la polidactilia estaba vista como un signo de buena fortuna. Esto se debía a que muchos de los grandes de la historia de la familia lo tuvieron. Todo era muy patético. A los ancianos no les importaba quién arrastrar siempre y cuando no les fuera beneficioso a ninguno de ellos. Así que escucharon por casualidad que alguien de las familias alternas tenía seis dedos en los pies. Y decidieron que eso era aceptable. Exacto. A los ancianos no les importaba qué clase de principiante se convirtiera en el líder, siempre y cuando ellos pudieran convertirlo en su marioneta. De hecho, cuanto menos supiera esa persona sobre el liderazgo, mejor sería para ellos. Abuelo. Leon, es diferente en tu caso. Tú heredarás todo lo que tengo. Ese es el destino que se te otorgó el día de tu nacimiento. Esa es la razón por la que te entregué ese anillo de plata y te crié tan estrictamente. Eres muy diferente a mí. Me sucederás de manera espléndida de forma que podría sentirse avergonzado. Sí, señor. O una marioneta como líder. Dudo que haya sido fácil. Mientras reflexionaba sobre por dónde empezar, Kinzo rió con amargura. Probablemente le traería recuerdos dolorosos sin importar desde dónde comenzara. Se prolongó durante tanto tiempo, ese periodo de días grises, ese extenso y vertiginoso tiempo durante el cual estuve muerto, como el musgo que crece en una roca. Me convertí en la cuerda, en el tira y afloja entre los ancianos, quienes sólo pensaban en su propio beneficio. Y probablemente podría haberme roto en cualquier momento. Sin embargo, la gente es mucho más resistente de lo que uno podría pensar. Aunque pasé tantos días como si hubiera sido asesinado, yo no estaba muerto. Así que fui forzado a buscar la muerte por mí mismo. Antes de darme cuenta, llegué a una edad en la que los jóvenes se reirían de mí si yo tratara de llamarme joven. Esa vertiginosa y larga extensión de gris fue dejada completamente vacía. Se prolongó durante 20 años. En 20 años una persona puede nacer, encontrar un propósito e incluso convertirse en un hombre con su propio lugar en el mundo. Resumiendo, si uno realmente se convierte en humano solamente cuando se ha convertido en un adulto trabajador, entonces me tomó un largo tiempo crear un humano. Al no hacer nada excepto hacer de marioneta de esas codiciosas ancianos, irónicamente, aunque ese tiempo envejeció, a mi cuerpo no afectó la edad de mi mente. Sólo mi mente era tan joven como lo había sido esos días en los que era rico, días felices antes de que fuera convocado en Odaguara. Y sin embargo, sólo mi cuerpo se había hecho más y más viejo. Finalmente la enorme brecha entre los dos creció a niveles casi incomprensibles. Así que difícilmente podía creer que el hombre cansado que se reflejaba en el espejo fuera realmente yo. No, él realmente no era yo. El líder de la familia Osiromilla era sólo un hombre. No tenía poder, no requería que yo tuviese algo de independencia. No tenía necesidad de involucrarme en nada. Yo era sólo un muñeco sentado allí, en el estante de los muñecos acumulando polvo. Sólo recuerdo que ojeaba perezosamente los libros occidentales que me gustaban, encerrándome en mi propio mundo, sin hacer nada más que jugar con las rosas y beber bebidas terribles. Y duró veinte años. Antes de que lo supiera, yo de repente tendría una esposa que no conocía. No era una esposa elegida por mí. Era la hija de una familia noble que los ancianos habían escogido y habían forzado a estar conmigo por sus propias razones. Pero eso no me importaba. Yo no amé a mi esposa, pero tampoco me desagradó. Simplemente no me importaba. Fui padre de unos cuantos niños, pero no fue por amor a mi esposa. Ellos simplemente nacieron antes de que me diese cuenta. Eso es todo. Nada de eso importaba. No, eso no es del todo cierto. Todo fue decidido por alguien que no era yo, y yo simplemente obedecía. Ese era el trabajo del líder de la familia Ushiromiya. Sí, de cierta manera sentí como si estuviera siendo asesinado lenta y silenciosamente. No me lo puedo creer. Pensar que tú que has sido elogiado por ser un líder audaz y prudente, viviste la vida de ese modo durante tanto tiempo. León, no hay nada tan largo y débil como una vida que no vives por ti mismo. Y sin embargo, pasan un abrir y cerrar de ojos. No olvides esto. Una vida que vives por ti mismo. Bueno. Chicos, chicas, colegas, llevamos ya 30 minutitos, así que llega el momento de pegar el corte. Oye, está bien esto del recuerdo. Pero me interesa saber bastante sobre la juventud de Kinzo y espero que digan cosas interesantes. Aunque obviamente todo lo que digan aquí luego va a estar supeditado a las verdades rojas y todas esas cosas. Pero en fin. Ya sabéis lo que os toca. Darle like, suscribiros y dejadme un comentario. Gracias por haber visto el vídeo. Adiós.